A título personal, como viajera del AVE que soy y como presidenta de la Comunidad de Madrid, en nombre de todos los madrileños, la felicitación y la gratitud que tenemos, en primer lugar para las empresas españolas, privadas y públicas, que han desarrollado este modelo. Ha sido realmente un gran cambio para España. No sé si con la crisis tendremos que desacelerar estas inversiones, pero es lo cierto que ha sido un paso adelante importantísimo para todos y muy especial para los madrileños. Y gratitud a todos los que han sido ministros y a todos los presidentes que comenzaron el AVE, empezando por los que estaban en los gobiernos de Felipe González y continuando por aquellos con los que tuve el honor de convivir, por Rafa Arias Salgao, por Francisco Álvarez Cascos, por Magdalena Álvarez y por José Blanco aquí presente. Y hoy a la ministra Ana Pastor le quiero dar de todo corazón las gracias y mi felicitación más sincera. Creo que este aniversario austero que estamos celebrando con esta exposición nos demuestra que esta es una infraestructura muy importante y muy vertebradora de todo lo que es España. Muchísimas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!